...y al misionero del año. Había muchas personalidades destacadas y entre esas personalidades destacadas estaba nuestra institución, la Asociación Civil Móxico Popular de Misioneros. ¿Y por qué toda nuestra asociación? Porque la Sociedad de Misiones sintió que el MPM le hace bien, que el MPM la representa. Y finalmente, junto a otras tres personas, fuimos elegidos, hicieron los del año. Esto es así porque la forma de gestión del MPM y la forma de gestión que deben tomar y asumir todas las organizaciones que defienden derechos, que trabajan por la consolidación, la legitimación, la generalización de un sector social, profesional, laboral, debe ser una forma proactiva, es decir, un desarrollo y una gestión sin detrimento. Que el resto de los sectores sociales no sientan que les estamos causando un detrimento, sino todo lo contrario. Estamos produciendo un beneficio. ¿Por qué es así? Porque cuando se busca el bien común y cuando el resultado es ese bien común, nos beneficiamos todos por igual. Y de eso se trata, eso es lo que intentamos humildemente hacer en el MPM. Y en esa línea sabemos que está trabajando la FAMI, la Federación Argentina es una línea de músicos independientes que está compuesta de todas las organizaciones de músicos del país. Y en esa misma línea, y con esa misma filosofía proactiva y en busca del bien común, está trabajando también el Instituto Nacional de la Música, el INAMO. Y es en ese marco que nos proponemos trabajar juntos, junto a todos los compañeros del país. Y es en esa línea de acción y de pensamiento proactiva en busca del bien común que los hemos invitado hoy a venir a nuestra provincia, a construir consenso y a generar una gestión común y colectiva. Les agradecemos profundamente que hayan aceptado nuestra invitación, que hayan tenido la diferencia y hayan hecho el sacrificio de venir hasta nuestra provincia. Se lo vamos a recompensar de la mejor manera. Agradecemos profundamente desde el MPM, me permito agradecer en nombre de la FAMI, me permito agradecer en nombre del INAMO, la presencia de las autoridades del Gobierno Provincial y el apoyo de las autoridades del Gobierno Provincial. Y los miembros del MPM queremos agradecer profundamente el apoyo permanente, constante, que tenemos de todos nuestros amigos de la prensa misionera. Eso lo queremos destacar, porque sentimos que están presentes en cada gestión, en cada acción, en cada actividad, con su mejor buena voluntad, con todo su apoyo y les queremos agradecer esa actitud y ese apoyo. Y ahora les voy a pasar la palabra primero al Ministro de Desarrollo Social. Muchas gracias a todos. Aquí tenemos un dicho en la provincia que es cuando la tierra colorante toca vas a volver, volver y volver. Así que ojo porque nos vamos a seguir yendo las caras. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser bastante cortito. Siempre uno dice eso y me fue como una hora hablando, pero dos o tres reflexiones que al menos en lo personal y también en lo colectivo me gustaría decir primero agradecerles y darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Diego, muchísimas gracias por visitar a nuestra querida tierra colorada. Espero que la verdad la pasen muy bien. obviamente además de decirle que va a ser consultivo en el trabajo pero nosotros como misioneros soñamos de que realmente se enamore de nuestra tierra como estamos enamorados nosotros. Agradecerle por la invitación a cada uno de los amigos e integrantes de MPM y es lo decía vos que ha sido un año y piquito de mucho laburo. Agradecerle que se encuentra con el consejero Florentín también que está acá. Pepi Villal es el director de Juventud y es el que más trabaja para poder colaborar y poder ser parte. Yo quiero hacer dos reflexiones para ser importante. Primero, me parece que pensar en un país donde tengamos el Instituto Nacional de la Música y pensemos cómo contribuir y cómo construir una música que está hablando de un país diferente al cual uno se imaginaba ser una cosa atrás. Donde era muy difícil no solo ser independiente sino pensar en el Estado que esté acompañado ese proceso como tiene que ser un proceso colectivo. Es imposible pensar en una sociedad mejor desde la mirada que llevar a la que tiene que ser el proceso colectivo. Y muchas veces intentar apilar eso a un colectivo desde sectores independientes es mucho más difícil todavía. En general las cooperaciones de los grandes grupos tienen la tendencia a intentar dividir para reinar. Entonces que hoy la mamita reviviendose acá habla de un gran trabajo de ustedes porque también al Instituto se llega porque ustedes han existido previamente. Puedo haber una decisión política y no estamos en Bogotá pero hubo que remar para llegar a esta presentación en historias muchísimas que yo probablemente no las conozco si conozco la historia de lucha y de la madre de los amigos de MPM en Misiones. Entonces me parece que estamos viviendo un momento muy bueno en el país. Y como se fueron discutiendo otras políticas que tenían que ver con la posibilidad de compartizar las voces con la posibilidad de que muchos seamos escuchados en esta línea de decir probablemente lo más escuchado no sé si es para la mayoría si ocurre muchos no solo en la música la verdad que hoy estén haciéndolo es muy bueno para el país. Nosotros con ustedes es muy bueno que quería recordar para la mayoría propio del país y que lo hagan acá también representa un reconocimiento hacia un gran grupo de trabajo. Músicos Populares Misioneros no solo ha tenido esa distinción de ser considerado por mucha gente como en tres personalidades más importantes de la provincia de Misioneros y en el trabajo de mucho tiempo. En eso hemos tenido la suerte por encontrar muchas veces contarnos muchas veces con la posibilidad de hacer clínicas que estamos haciendo clínicas con músicos que vienen y también dentro de concretizar en los diferentes barrios en los A en el interior estamos llevando clínicas para chicos que probablemente no tuvieron otra oportunidad. También con ellos hemos avanzado en la posibilidad de poder tener un serie de discográficos casi compartidos y hemos tenido la primera impresión que ha sido compilado que nos han puesto a seleccionar los temas y hemos pensado durante este año seis diferentes compilados primero el de Corflores el segundo va a ser el de Charromese que fue el de Guzmán el tercero probablemente sea Repetar en este tenemos una suerte que a tres que no quieran por los que seguir así que estamos con tanto con eso. Pero también con músicos populares y misioneros se han logrado cosas muy importantes en esta ciudad se está dando no se está repagando lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la música con el espectáculo público con los músicos así que queremos comenzar si queremos en el caso de Bocosalén hacer una ciudad jurídica pero también con los músicos populares populares tenemos que hacer